¡Llegó la noche estrena! Quisiera llegar hasta el cielo y en donarle una alabanza a mi Cristo nazareno. Culpable estoy, bien lo sé, no merezco tu perdón. Culpable estoy, bien lo sé, soy un pecador. Por eso vengo a ti, por implorarte perdón. Compadece de mí, hijo de Dios. No, 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 no. Cuando despierto en la noche, cuando de mí se va el sueño, me siento desesperada y la iglesia se fue al cielo. Culpable, soy Dios, lo sé, y no merezco tu perdón. Culpable, soy Dios, lo sé, soy un pecado. Por eso vengo aquí, para implorarte perdón. Culpable, soy Dios, lo sé, hijo de Dios.